Le pedimos al presidente Evo Morales que suspenda el referéndum del 21 de febrero que dedique esos 148 millones de bolivianos a resolver los problemas de salud, los problemas económicos que hay en el país. Esa es la propuesta que lanzó el empresario y jefe de la opositora Unidad Nacional hacia el presidente Evo Morales tras el triunfo de la oposición en las elecciones presidenciales en Argentina con Mauricio Macri y las legislativas en Venezuela ocurridas en ese país este domingo último. Pero no solamente tenemos que pensar en Navidad sino tenemos que pensar en el país. Mostrar solidaridad de manera oportunista por intereses políticos no parece mostrar una seria posición política de una oposición que no propone alternativamente nada. Una propuesta de que una vez que está claro que él no tiene una amplia ventaja en nuestro país, que él no va a triunfar el próximo 21 de febrero. Recordemos que el pasado 17 de septiembre las organizaciones sociales presentaron el proyecto de ley para la modificación parcial de la constitución política del Estado. La Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional Plurinacional dieron el visto bueno y la consulta ciudadana se llevará a cabo en el país el 21 de febrero. Hay una petición, hay una petición de los sectores populares, hay una expresión de pueblo que ha solicitado esta consideración de modificación constitucional, hay una apuesta de visión de país de manera anticipada que va a estar sujeta a la evaluación del colectivo de bolivianos para que podamos decirle sí a la autorización de repostulación y entrar en un desafío eleccionario.